Bueno, vamos a empezar viendo la región del NOA, el noroeste argentino. En el noroeste abarca en realidad varias provincias, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán y una parte de Santiago del Estero. Pero la música en la que nos vamos a enfocar es bien, bien norteña, bien de Jujuy, que es el carnavalito. El carnavalito es una música que se baila, se llama así, su nombre lo debe, que se baila durante el carnaval. Es una fiesta de carnaval. O sea que es una música muy alegre. Y tiene la particularidad de que durante esa fiesta aparece un personaje que se llama el diablito. Que no es un personaje satánico, sino que todo lo contrario, es un personaje picaresco, divertido, que va vestido de colores. Y tiene la particularidad de que hasta que este diablito no aparece, no puede empezar el carnaval. Entonces están todos esperando que llegue y cuando él llega arranca la fiesta, arranca el carnaval y arrancan todas estas canciones. Y el carnaval termina, la fiesta termina cuando el diablito se va. Nosotros vamos a arrancar con el carnavalito. En este caso vamos a trabajar el carnavalito que se llama el Umahuaqueño. Que se llama así por uno de los lugares de Jujuy, que es la quebrada del Umahuaca. Ahora lo van a escuchar y vamos a ir viendo parte por parte de esa canción y después les explico lo que tienen que hacer ustedes en el próximo video. Bueno, en esta primera parte solo tenemos música, no cantan. Así que esta parte es instrumental. Como es la introducción le vamos a poner de nombre intro. Acá sí cantan esta primera estrofa, le vamos a poner de nombre A, la parte A. Ven que en esta estrofa vuelve a repetir lo mismo que en la primera, así que esta también es una parte A. Acá vuelve a hacer la introducción, así que esta parte vuelve a hacer intro. O sea que tenemos intro, parte A, parte A, intro. Esta parte es distinta. Esta le vamos a poner parte B. Todo esto lo vamos a contar como una sola parte B. Este es un solo, que lo vamos a llamar puente. Es un puente para enganchar con la otra estrofa. Parte B. Intro Hace la intro otra vez. Ahí está repitiendo la intro y después termina. Bueno, como vimos en el video de recién en el humahuaqueño, empieza con una introducción musical, solo de música sin letra. Después tiene una parte A, cantada. La primera parte, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Y esa es la primera parte. Después la vuelve a repetir otra vez. Entonces también es parte A, es otra parte A. Y vuelve a hacer la introducción otra vez. Pa, 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 pa. Bien. Después hace una parte B, que es distinta a la A, porque no solamente cambia la letra, sino que cambia la melodía. Quebradeño mi me dicen. Cambia, es otra melodía. No importa si cambia la letra o no, pero es otra melodía. Después hace un puente, que es como un solito diferente, que es distinto al de la intro. Se le llama puente porque por lo general engancha una estrofa con la otra. Es algo para hacer en el medio. En este caso hace dos veces la B. Entonces tiene parte B, puente, parte B otra vez. Hace dos veces la introducción. Pa, 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 pa. Eso lo hace dos veces y termina. ¿Sí? Básicamente esto es lo que a corto plazo vamos a tratar de llegar a hacer. Yo ahora les voy a mandar a continuación un video que es otra canción, otro carnavalito que es el carnavalito del cien pies. No pretendo que hagan esto porque esto lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Pero quería que más o menos vayan viendo a dónde queremos llegar y qué es lo que vamos a hacer y que tengan una idea aproximada del todo. Lo que sí les voy a pedir que en el carnavalito del cien pies me van a identificar dos partes. Primero va a haber partes que son instrumentales, o sea que no canta nadie y va a haber partes que son cantadas. Bien, en la parte instrumental lo que quiero que hagan es que me digan si siempre hacen lo mismo. O sea, es una introducción que se repite todas las veces que es instrumental o si tiene otro solito, otra melodía diferente. Si es diferente le ponen puente o le ponen solo. Si no es diferente, si es siempre igual le ponen intro a todas. Y en la parte cantada me van a poner lo mismo, si siempre canta la misma melodía. Puede ser que cambie la letra o no, pero aunque cambie la letra si es la misma melodía la que canta o si cambia de melodía, si es otra parte diferente. Básicamente que empecemos a darnos cuenta de estrofa y estribillo.